Una unidad de trollebus y un taxi se impactaron este sábado en la colonia Guerrero de la Ciudad de México, dejando como saldo dos personas lesionadas. El incidente ocurrió en el eje central Lázaro Cárdenas al cruce con la calle Luna, en la citada colonia de la alcaldía de Cuauhtémoc. Las dos personas lesionadas habían quedado prensadas al interior del taxi, por lo que se tuvo que solicitar el apoyo de unidades de emergencia del escuadrón y rescate de urgencias médicas, ERUM. Ambos fueron trasladados a un hospital cercano, mientras que la circulación vial en esta vía resultó afectada.